¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en la cápsula Aliviánate y ahora nos vamos con los pronósticos del tiempo. ¡Adelante! ¿Qué tal amiguitos? Hoy les hablaremos de un poquito del pronóstico del tiempo. Como vemos en Jalisco no va a haber nada de lluvia. Sí, está un poquito nubladito, pero no va a haber nada de lluvia. Señora, escúcheme a mí por favor. Nada de lluvia. Deje salir a sus chamacos, a sus niños a jugar un ratito. Nada de lluvia, señora. Bueno, como vemos está lloviendo poquito, pero no va a pasar nada, señora. Está lloviendo muchito ya, pero tenga preparado un parado. Nada de lluvia. Bueno, háganme acá a mí. ¿Ya salimos del aire? Ya, ya. Ya salimos. Un poquito de maquillaje, por favor. Un poquito. ¿No va a llover? Y bueno, amigos, estas fueron las cápsulas. Aliviánate. Esperamos que te hayan servido y te hayan sido útiles. ¡Hasta la próxima! Soy tu amigo, el payaso Pocho, Pozzolín. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!